Mi esqueleto, cuando yo estoy amando, me vigilan tus crujidos. Comprendo, yo me acuesto contigo antes que con mi amante. Ella también lo sabe, pero ama y se abraza a tu muerte con mi vida. Sin embargo, tú te quedarás y yo seguiré andando. Tú has llegado a tenerme cariño. Tú me sostienes no sólo como hueco. No te me separas de la palabra hombre, ni del constante aviso que hay en mí cuando canto. Lo comprendo, lo encuentro justo, lo encuentro humano. Pero eso sí, sólo humano. Yo soy tu calabozo y tú me quieres. Tu libertad es no querer ser libre. Tú que conmigo estás borracho siempre, lo sabe el hombre que nos vende un poco de su muerte y todo aquello que desde la madrugada de la carne tú compartes conmigo como duro y de luto pan de silencio. Sin embargo, tú te quedarás y yo seguiré andando. Tú, secreto en mí que endureció de oculto. Tú, piedra en mí dividida que me junta. Piedra en mí no tirada como un dado. El Manuel que hay en ti sabe hasta cuándo ha de cumplir contigo con tu armadura que nació escondida y se irá desnudando hacia la tierra. Tú, cabes en mi cama como quien va de viaje, te sientas en mi silla como un mueble conmigo. Más que a rato sonrío, me sales por la boca como un fruto de piedra de blancura de mí. Ya ves, hermano oculto, duro hermano, armazón de mis cosas cotidianas, esqueleto de mi espacio, ciego sirviente que me diste lumbre desde tu noche misterioso vida.